No quiero llamarte de peco, pero mi amor Como a ti quieras ocuparte, no quiero besarte a mi amor Perdóname, sé que yo no soy muy contente Porque a mi yo quiero un día verme De que te te pude, de repente Porque tengo otra pelea, puede diferente Menos días donde sea, en el signo de la abuela de escalera Yo sigo pensando que tú estás a mí Cuando me despido y me traza, guarda tu piel por ahí Ahí, ahí Yo sigo pensando que tú estás a mí Cuando me despido y me traza, guarda tu piel por ahí Ay, perdóname, perdóname Cuando a ti quiero abrigarte, no quiero el amor que te quiero Perdóname Cuando a ti quiero abrigarte, no quiero desarte a mi amor Perdóname A ti quiero abrigarte, no quiero abrigarte, no quiero al menos Y se me abrigarte, no quiero desarte a mi amor ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!